Música Quiero ser ordenado sacerdote Para administrar la gracia de Dios A mis hermanos fieles Quiero ser sacerdote Para seguir mostrando a mis hermanos A un Cristo misericordioso Y que sirve con alegría En comunión con la iglesia y mi obispo Música Quiero ser ordenado sacerdote Para entregarme totalmente Y en todo momento servir con alegría A la iglesia y a todas las almas Música Quiero ser sacerdote Para manifestar la misericordia de Dios En medio de los desafíos del mundo moderno En comunión con mi obispo Y mis hermanos presbíteros Música Quiero ser ordenado sacerdote Para ser medio y puente de gracia Por el cual todos mis hermanos Puedan tener ese encuentro con Cristo De manera que No puedan perder el camino Y siempre puedan estar junto con Él Música Quiero ser sacerdote Para que respondiendo generosamente A la vocación que Dios me ha dado Pueda compartir aquella fe Y seguir creciendo en el amor a Dios Y en el amor al prójimo Mi compromiso al ser ordenado sacerdote Es ser un humilde trabajador de la viña del Señor Música Mi compromiso al ser ordenado sacerdote Es ser fiel dispensador de los misterios de Dios Música Mi compromiso al ser ordenado sacerdote Es servir al pueblo santo de Dios con alegría Y tratar de servirlo como Él merece ser servido Música Mi compromiso al ser ordenado presbítero Es configurarme en la persona de Cristo Para ayudar a las almas a llegar a Dios Y también salvarme a Dios Música Mi compromiso al ser ordenado sacerdote Es configurarme con Cristo Para servirlo en su iglesia A través de la vivencia del Evangelio Y de la celebración de los sacramentos Para que así, configurado con Cristo, buen pastor Pueda ser testigo alegre del amor misericordioso de Dios Música Mi nombre es Ángel de Jesús Cruz Saldaña Soy originario de la parroquia Santa María de Guadalupe En Venustiano Carranza, Puebla Ahora he terminado mis estudios De licenciatura en filosofía en Roma Mi nombre es Armando Pérez Alonso Soy de la parroquia de San Rafael Arcángel En San Rafael Tlalapa Estudié Historia de la Iglesia En la Universidad de la Santa Cruz Mi nombre es José Feliciano Salas González Soy originario de la parroquia de San Miguel Arcángel Tlalapa, Puebla Actualmente estoy estudiando la licenciatura En Psicología y Vida Espiritual En la Universidad de Navarra Soy Juan Armando Méndez Sosa Soy originario de la parroquia de Santana Chalmimilulco Estoy haciendo la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad de Navarra Mi nombre es Giovanni Portillo Arroyo Originario de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Tetela de Ocampo Y a donde sea enviado por mi obispo Quiero ser compañero y amigo del camino Que a través de la palabra y de los sacramentos Podamos encontrarnos con las credenciales del Crucificado Soy el diacondo Luis Francisco Ramírez Telles Originario de la parroquia de Santana Chalmimilulco A mi próxima comunidad quiero decirles que estoy rezando por ustedes A donde el señor obispo me designe Quiero llegar y estar con mucho entusiasmo Y poder así tener el encuentro personal con Cristo Y que todos juntos formemos comunidad y hagamos iglesia Mi nombre es Adrián Hernández Saldaña Originario de la parroquia de San Nicolás de Tolentino A la próxima comunidad a la cual el arzobispo Don Víctor Sánchez Espinosa me encomiende Para poder colaborar Quiero decirles que me sentiré muy dichoso de poder estar en ella Sé que entre todos los dones que Dios nos ha dado a cada uno Podemos seguir creciendo en la fe Enriquecernos y poder como comunidad Alcanzar la santidad Soy el diácono Ernesto Ruggerio Cervantes Originario de la parroquia de San Jerónimo Caleras Para la comunidad que el señor arzobispo se digne enviarme Quiero caminar con ustedes como su hermano Para ir al encuentro del crucificado Y así poder llegar a la plenitud del plan de Dios proyectado Desde el principio del mundo Yo soy el diácono Juan Maldonado Domínguez Originario de la parroquia de San Juan Bautista Yalalac Y a mi comunidad en donde seré próximamente destinado Quiero decirles que recen mucho por mí Para que sea un fiel hijo Un buen hermano y amigo Y juntos vayamos trabajando para la construcción del reino de Dios Soy el diácono Irving Deisner Peral Tálvarez Originario de la parroquia de San Antonio de Padua En la comunidad que voy a servir Pido a Dios me conceda la gracia de ser un hermano Que camina con ustedes En la alegría al encuentro de Jesús resucitado Soy el diácono Anastasio Alejandro Corona González Originario de la parroquia de San Pablo Apóstol Xochimewacán, Puebla A mi próxima comunidad quiero decirles Que estoy para servirles Y quiero ayudarles a crecer en el Evangelio En los valores del reino Y sobre todo ayudarles a ser fieles a la voluntad de nuestro Señor